...que el acto coital termina con eso que se llama orgasmo. En el hombre, a través de los siglos, se ha cometido un grave error, se ha juntado la eyaculación con el orgasmo. Sí. No es así. Hay dos canales diferentes en el sistema nervioso. Uno para el orgasmo y otro para la erección y otro para la eyaculación. Y el otro que es del placer, que está además situado acá, ¿verdad? La naturaleza nos ha hecho que tengamos Petit Toars, la Avenida Arequipa, la vía expresa, pero por búsqueda de placer y sobre todo por el embarazo, se ha juntado todo. Pero el post-orgasmo es lo que ocurre después del orgasmo. ¿Qué pasa con una serie de personas? Ya pasó el tiempo, ahí puedo salir embarazada, voy a ir a lavarme, y algo... A miccionar. A orinar, o un cigarrito. Para que no me infeccione. Un cigarrito. Como nos lo que hemos aprendido. Esas cosas que rompen ese momento en el cual la delicadeza, el abrazo, estar en el regazo de la otra persona, el recuerdo y, por supuesto, el descanso. Claro. Yo también quería entrar por ese lado, porque la abundancia no es muy posible siempre, pero por un tema de espacio y tiempo también. Y lo que tú estás trayendo es importante, el poder gozar, porque le tienes que dar el tiempo. Y darle el tiempo y el espacio, donde todo lo demás se apaga. Exacto. Y se prende esta comunión de dos seres para poder gozar juntos. Yo empleo un término de abogados. El coito hay que hacerlo con premeditación a negociar y ventaja. Bueno, usted no puede hacerlo apurado. No puede usted hacerlo en el asiento posterior de un auto. Por favor, seamos cultos, seamos civilizados. No lo pueden hacer ustedes en un parque donde han defecado los perros o donde hay hormigas. No lo puede usted hacer apurado. En la Costa Verde tampoco. Mente, saca, sacuda y guarda, como dicen algunos. Dicen, eso ya pasó, listo, eso no puede ser. Claro, claro. Apurados. O una serie de cosas que atentan a ese momento casi sagrado. Claro, que debería en realidad ser visto así, vivido y vivido también de esa manera. Comer sexualidad, no tragar. Claro. Exacto. Qué buen paralelo que estás haciendo, efectivamente. En el programa hemos visto muchos temas de la correcta alimentación, la correcta nutrición y todos coinciden en que los alimentos deben ser primero mirados, observados, para deleitarnos, digamos, a través de todos los sentidos. Olidos. De la vista. De ver todos los colores. Todos los colores. La vista, el olfato, el tacto, ¿por qué no? Que no se usa, pero de repente, pues, agarrar un choclito caliente tiene. Canchita. La canchita, efectivamente. El cuy, ¿cómo lo va a comer con tenedor y el cuchillo? Exacto, el cuy se tiene que comer con la mano, definitivamente. Me imagino. Entonces, de la misma manera lo trasladamos a lo otro que es el sexo, que también debería ser un gozar y un vivir pleno a través de todos nuestros sentidos. Total. Máxime, cuando ese acto coital va a terminar con un embarazo. Mire, la gestación, o sea, el tener hijos, es equipararse a los dioses. Ellos solos pueden crear la vida. Entonces, hay que recomendar a la gente que la ciencia les ha dado una serie de métodos para saber si quieren o no tener hijos. El momento que quieran tenerlo, hay que programarlo. ¿Cuánto te toca, amorcito? ¿Qué día estás? Estupendidas fértiles. Hay que bañarnos, sabanas limpias, ambiente adecuado, nada de tragos. Es decir, como digo, compromete, alevosí, ventaja. Y ventaja. A todo lo otro puede ser inclusive una aventura, pero hay que hacerlo bien. Sin egoísmo, con altruismo, pensando en el otro. Y naturalmente, en el caso de la mujer, que puede ser que sea hiperorgásmica, también pues que no le exija al otro que a las justas puede llegar a una vez y punto. Pero ponerse de acuerdo, conversar, dónde, cómo, para qué, en qué posición, etc. Y evitar esa orden. A mí me gusta, sí, así tiene que ser. Eso es perversión. Eso es perversión. Es importante lo que dices. Y evidentemente, una vez más, vamos al punto de que en la pareja tiene que primar la comunicación. Y esta comunicación en donde también se hablen y se pongan sobre el tapete y sobre la mesa este tipo de temas. ¿Qué es lo que yo quiero? ¿Qué es lo que yo necesito? ¿Qué es lo que me hace o te hace feliz? Entonces, todo tiene que estar ahí. A mí me encanta lo que dices, sí, porque en ese término, en esta situación, ya no solamente la comunicación verbal, sino también el entendimiento de la comunicación corporal, ¿no es cierto? Y de los sentidos. La comunicación, que es un intercambio de mensajes, va desde la palabra hasta la telepatía. Cuando hay mucho afecto, cuando dos personas se entienden muy bien, se entienden telepáticamente. Eso hay que aceptarlo. Y eso hay que decirle a los señores que a veces creen que diciéndole a la compañera, bien, vengo de un directorio, he demorado mucho. Y ella dice, no, 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 tú has estado con otra persona. Esa telepatía existe. Eso se siente en el ambiente, ¿no? Exacto. Cuando uno está en AM y el otro también, lógicamente se entiende. Pero un hecho muy interesante, creo yo, para los jóvenes, para las personas que desgastan la sexualidad. Así como usted se sienta y escoge en el menú los alimentos, los ve si están bien preparados, igual en la ropa, usted no puede vestirse cualquier cosa, escoge. Entonces, ¿por qué jueves no buscamos la calidad en los actos coitales? Y en cuanto a cantidad, dependerá. Una persona de 80 años puede estar una vez al año, si es que está bien entrenado y con gimnasia, porque el otro mito es, no, después de la menopausia ya no, después de los 60 años no. Y si hubo una gimnasia anterior, pueden llegar hasta los 90 años. Y no importa que estén todos los días, ni todas las semanas, ni todos los meses, a veces el día del cumpleaños o el 28 de julio, no importa. ¡Qué maravilla! Muchas gracias, Arturo. Muchas gracias. Gracias, muy rico conversar. Y también estos temas, ponerlos, ¿no? Ponerlos ahí, poner, ponerlos y exponerlos. Sí. Muchas gracias. A ustedes. Y sorreír y ser felices también, ¿no? Nos traes también un poco de felicidad al programa. Sí. No importa que después, al agarrar la fresita, uno se vaya al abismo. Así es. La cosa es agarrar la fresita. Gozar el momento. Yo ni tu fresita hoy día no tuve, pero... Bueno, se nos fue el programa. Muchísimas gracias. Nos vamos muy contentos, muy felices. Esperamos que ustedes también, y por supuesto, continúen su día de esta manera, con una linda sonrisa, con la cual enfrenten el resto del día y también la vida. Siempre con una sonrisa que es lo mejor que podemos regalarle y regalarnos a nosotros mismos también. ¿Jorni? Sí, Ceci. Ha sido un programa dedicado al misterio gozoso. Sigan gozando de sus casas y cuando quieran algo y nos quieran escribir, por ahí que se les ocurra, escríbanos a bienporcasa.tvperu.gob.p Y también encuérdenos en el Facebook. Siempre estamos ahí en el Facebook en Bien Por Casa. Muchas gracias. Nos vemos. Chao. 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 Gracias por ver el video.